El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo, Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Él les dijo, mejor, Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienaventurados. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. O sea, el vientre y los pechos de María. Bienaventurados. Hoy que les decía que la iglesia, cuando no hay una fiesta especial los sábados, Dios nos concede la libertad de honrar a María de una manera especial en la Santa Misa. Siempre que medito en María, pienso en una muchachita de 16 años, una peladita, como decimos aquí, una culicagadita, como se dice en Antioquia, una muchachita de 16 años, que se le aparece un ángel y le dice, vas a quedar encinta. Ella es sorprendida, ¿cómo va a ser eso? Si yo no conozco varón. Pero cuando ella le dice al ángel, ¿cómo va a ser eso? También hay tantas cosas ahí. ¿Cuántos sueños no alberga una jovencita de 16 años? Ustedes y yo que hace mucho pasamos por eso, ¿sí? ¿Cuántos sueños no teníamos a los 16 años? Nos preguntaban, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuántos hijos quieres tener? ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Qué quisieras ser en el futuro? Siempre las palabras a esa edad van referidas al futuro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres estudiar? Ustedes los que tienen hijos y nietos, la pregunta a esos muchachitos es, ¿y usted qué quiere estudiar, mijo? Porque el futuro se va perfilando. Y creo que de alguna manera a María también le sucedía lo mismo, por supuesto. Tendría sus sueños. Sueños que tal vez, posiblemente o seguramente, implicaban a José. ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? ¿Cuántos hijos vamos a tener? Y se le aparece un ángel y le dice, no, mija, usted va a quedar en embarazo. Y no es de José, es del Espíritu Santo. Y por eso su pregunta es, ¿y cómo va a ser eso? Ese cómo va a ser eso implica para mí tantas cosas como esta. José y yo teníamos nuestros sueños, ahora nos toca cambiarlos. Teníamos nuestros proyectos, y ahora nos toca cambiarlos. Teníamos nuestras ilusiones, bonitas, buenas, y ahora nos toca cambiarlas. Y una cosa que yo admiro siempre de María, es esa capacidad de cambiar sus sueños, por los sueños de Dios. Sus proyectos, por los proyectos de Dios. Y eso admiro de María, porque soñar con los sueños de otro no es tan fácil. Encargarse de los proyectos de otro no es tan fácil. Y a María le tocó cambiar sus sueños. A lo mejor las primeras conversaciones de José y de María, después de este guarapazo que les tocó soportar, era, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cómo va a ser? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y este es el Mesías. ¿Y qué significa que es el Mesías? Y si tú y yo le decía tal vez María a José o José a María, somos un par de andrajosos. Porque eso eran del pueblucho más olvidado y de los más pobres. Su ofrenda no era la ofrenda de los ricos, era la ofrenda de un pobre. ¿Y qué vamos a hacer? Pues si Dios nos dio este proyecto, pues lo vamos a sacar adelante. Y admiro de María y también de José, pero hoy que hablamos de María, su capacidad de transferir el futuro a los proyectos divinos. y creo que los hombres y mujeres que conocemos a Dios tenemos ese reto de anteponer los sueños divinos a los sueños de nosotros. Y uno para eso se hace sacerdote y uno para eso participa de una comunidad de oración o conoce a Jesucristo. Y por eso admiro y amo a María. Porque fue capaz de decir, bueno, eso me implica darle a mi vida otro rumbo, otra orientación. Eso me toca darle a mi vida otra, otra, ir hacia otro lado, hacia otro camino. pero parece que no lo hizo con amargura. Tanto que cuando va a visitar a su prima Isabel, dice que cuando llegó donde Isabel se llenó de alegría. Porque cambiar de planes de uno por los planes de otro con amargura no es significativo. Pero cambiar los planes de uno por los de otro con alegría es meritorio. Por eso hoy, sábado, 14 de octubre, quiero invitarles hermanos a decirle a María te amamos, te admiramos, te queremos y te damos gracias por ser ejemplo. También yo quisiera a la edad que tengo, ya no tenemos 16, pero a la edad que tengo estar todos los días cambiando de planes. Eso implica ser capaz en el corazón muchas veces de desempacar. Porque lo que le tocó a María fue desempacar. Ya tenía su maletica empacada y le tocó cambiar. y eso no es tan fácil porque la vida le va dando a uno seguridades, acomodos. La vida y uno cuando va pasando de cierta edad se va llenando de chocherías, de requeñeques y aprender a desempacar para empacar y pensar en los proyectos de Dios que son también el proyecto de uno si beneficia a los demás no es tan fácil. Por eso hoy le podemos decir bendita María, bendita tú entre las mujeres. Por eso le podemos decir bendito el fruto de tu vientre. Por eso esa oración colecta que me gusta tanto, tan bonita dice haz que por la intercesión de la gloriosa Virgen María seamos librados de las tristezas presentes y concédenos disfrutar las alegrías eternas. Es decir que por la intercesión de María en esta actitud de ella tan bonita de acogida del misterio divino seamos librados de las tristezas presentes y podamos gozar de las disfrutar de las alegrías eternas. Por eso quizás hoy le podemos decir a María te admiro te amo y quisiera aprender de ti esta capacidad de cambiar de planes de desempacar de tener otros proyectos y eso eso cuesta eso implica renuncia pero pero es es lo bonito de la vida. de la vida.